Me estás buscando de mi pamba, me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a mí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me haces desresa Tú querés malicia, pa' de la cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te dejan todos hasta el oído Para que te...